Te he de querer, te he de adorar Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más saldré de lo de hacer Te he de querer, te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna Te he de querer, te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Chiquita, acá está lo tuyo Y hecha de cabildo Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna De no amar a otra ninguna De te querer, te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Entre phant gratis Y tú es mucho ¡Ah!